El resultado, primero en nada, en el contenido se ha llegado al 100%, se ha llegado a muy buenos resultados, hay un pronunciamiento de la carrera de derecho con una mirada a la sociedad respecto a lo que está pasando en nuestro país. Entonces creo que son conclusiones bastante válidas que nos va a permitir orientar y también decir la palabra de la universidad respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad. Muy brevemente podemos explicar que en base a las áreas que ellos han definido como áreas principales que necesita el nuevo perfil del estudiante de derecho, se han delineado la estructura de las materias curriculares toncales. Esas materias se han planteado y cada una de las carreras van a ir a las universidades para poder definir el contenido en base al nuevo cambio que está esperando la sociedad y la universidad. Lo que falta es algunas necesidades como decir la realidad del género, el tema ambiental, el tema de la justicia que se debe hacer mayor énfasis en cada una de las materias. Gracias. 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 Gracias.